hola soy sandra budiño de santa fe capital para el ciclo leyendo poesía en casa de anna maría mayor les voy a convidar la casa la casa ese gran espacio cúbico que nos contiene guarda sola cuatro muros donde el porvenir abre los párpados uno dos tres cuatro puntos cardinales a punto de extinguirse dicen que el virus avanza se empecina como humedad en la pared del fondo pensamos en jugar como niños pero esa quietud tan llena de agujeros deja entrever las costuras frágiles del mundo aprendemos de golpe el límite de la libertad miramos cuánto de cielo se ve desde el patio y volvemos adentro el presente se estira clava los ojos en el número de víctimas estamos enfermos estamos enfermos ese miedo se queda en casa por si el globo decide que fue suficiente y explota en uno dos tres cuatro muchas gracias